... Aparece el Atlético de Acebal, aquí está el equipo del Hértora que hace a su aparición aquí en el Estadio del Bombal Junior El Gardo ya está el Lobo aquí en la cancha del Junior aquí está el equipo de Acebal para disputar esta segunda fecha del torneo Así es Horacio, allí lo vemos posando para la foto a prepararse el recibimiento para el equipo local Señoras y señores, aquí está el Bombal Junior Club aquí está el equipo bombalense aquí está el equipo que debuta en Liga Deportiva del Sur en Primera División aquí está el equipo de Leo Fallos recibido por su público aquí está el equipo bombalense se nos viene entonces este gran partido que vamos a vivir a través de Fútbol VK Capitanes que en instantes se van a saludar el capitán del Bombal Junior Club es el número 2 obviamente a hablar de Ochoa un lindo recibimiento tuvo el local El Gardo, te parece si vamos de a poquito con la formación la formación del conjunto bombalense el número 5 el capitán del Lobo a hablar de el señor Diego Migueles el número 2 capitán del Bombal Junior Ezequiel Ochoa ahí dialogando con el árbitro con el señor Nahuel Franco vamos con la formación del local así salta la cancha el equipo bombalense con la 1 Nicolás Aufranc la 2 Ezequiel Ochoa la 3 Mateo Medina la 18 Julián Vega la 20 Jeremías Perea la 6 Kevin Flores la 7 Fernando Balmaceda la 8 Franco Mayeus la 9 Celso Zacarías la 10 Ignacio Mendoza la 11 Ignacio Nocelli el DT Leonardo Fallos muy bien, perfecto y ahí están si podemos llegarían con la foto porque esa foto independientemente de cómo termina el partido pero va a ser histórica porque estos muchachos debutan como local vistiendo la casaca del Bombal Junior bueno, y representando a este equipo en Liga Deportiva del Sur así que esa foto quedará seguramente para la historia vamos con la formación del Lobo así salta la cancha el equipo que dirige el señor Lertora con la 1 Tiago Osela la 2 Mateo Frassi la 13 Julián Mazzetani la 4 Adriano Marinelli la 5 Diego Migueles la 6 Lucas Fiscalini la 7 Juan Cruz Cierrochi la 8 Luciano Acosta la 9 Tomás Saldari la 10 Benjamín Chaparro la 11 Lautaro Cabrera el arquero Aufrandel Junior da la orden Tiago Cela señoras, señores vivimos, disfrutamos aquí en la localidad de Bombal ya están jugando el Bombal Junior y el Lobo visitante que quiere abrir el marcador veremos, veremos a ver qué pasa Lucho Acosta o Chaparro va finalmente Chaparro le envió gol frassi gol 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 del Lobo a los 17 minutos tiro libre de Benjamín Chaparro aparece la cabeza de Mateo Frassi para que el Lobo gane aquí en la cancha del Junior con gol de Mateo Frassi nada pudo hacer el arquero Fran gana la visita Bombar Junior 0 Atlético hace baluno bueno gran pelota allí al área lo anticipa Mateo Frassi a todos y convierte llega muy bien ejecutado el centro viene por lo alto llegaba Tomás Aldari también por detrás y Mateo Frassi abre la cuenta al Lobo de Acebal lo pone arriba la visita 1 a 0 bien con la pelota ahora Zacarías y la pelota se va por arriba señores será salida para el arquero para Tiago Osela el Lobo encontró el gol en esta situación de pelota parada en juego la pelota puede haber amonestación viene el envío el primer palo y la pelota se va afuera sacará entonces el arquero Nicolás Aufrán a Parro para levantar en el área está Frassi también está por supuesto Tomás Aldari viene el envío el arquero con los puños Aufrán y ahora quieren meter la contra Terviel en profundidad ataca el Lobo a través de ese arroche centro que viene de ese arroche es pasado va para Cabrera y justo justo salva por ahí entonces Vega y la va a manejar el de los botines naranja fluvió el chino Cabrera la tiene el número 11 es pasado el centro para que la baje de cabeza llegaba Marinelli pero la pelota es del arquero se quiere meter en el área va Mayeux dejó la pelota centro cortito iba en la búsqueda de Mendoza y la recupera bien Migueles que mete la contra y la hace habilitado Chaparro 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 sale el arquero Chaparro espectacular pero estaba todo invalidado había posición adelantada marca en línea cobra el señor Franco estaba no estaba adelantado ahí vamos a ver la red bueno protesta el banco dice que arranca detrás de mitad de cancha pero bueno muy bien había tapado bien el arquero si había tapado bien el arquero Aufran polémicas obviamente en la tarde aquí en Bombard a los 17 del primer tiempo Balmaceda viene en el centro nadie entra en el segundo palo gran posibilidad tiene el junior debe aprovechar la pelota parada ahí va Zacarías al arco bien por el arquero controla Tiago Cela no da rebote en este caso buen remate del 9 de Zacarías Agarro lo vemos si bueno pero no tuvo problema porque no fue esquinado fue con potencia pero al medio para Tiago Cela no tuvo inconvenientes de atajarla la pelota fue finalmente a costa es bien cerrado quedó la pelota ahí y se pierde afuera se salva el junior lo tuvo el lobo casi llega el segundo buena remetida Edgardo contame del equipo visitante fue bueno el tiro de esquina allí pasa muy cerca bueno gana el lobo aquí en Bombard pelota hacia arriba gana Migueles de cabeza quiere ahora el jugador Vega lo tomaban o no al número 9 hablar de Zacarías se queja el 9 bueno queda una polémica y ahí la vamos a ver mira el 9 en el área el número 6 Fiscalini ahí que bueno lo acompañaba también está Lucho Acosta viene el envío a ver qué pasa Saldari que la mete de primera para Luciano Acosta cierre del hombre del junior quiere meterla contra el número 9 infracción y el árbitro dice que a los 45 exactos se baja el telón de este primer tiempo segundo tiempo sin cambios tanto el equipo local sin cambios el equipo visitante señoras señores vivimos a través de fútbol de acá estos segundos 45 minutos ya están jugando viene el lateral que hace Macetani busca que llegue al área Perea para atrás quería hacia Rochi la cabeza del 7 y la contención del arquero Perea con la pelota está entregándola para Balmacera este para Zacarías ahora el Bochanoseli el remate y la pelota pasa cerca la primera del segundo tiempo fue para el junior lo tuvo el Bochanoseli posibilidad del empate contame bueno jugando ahora tirado por derecha al Bochanoseli se la pivoteaba el número 9 Celso Zacarías le queda un remate bárbaro se fue muy cerquita del travesaño entonces Medina y ahora viene Balmacera este la metió de primera para el 9 con la pelota le digo Zacarías Zacarías remató gol 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 del Bombal Junior Club a los 9 llegó Zacarías remate cruzado se tuvo fe gran remate del 9 se acomodó le dio contra el palo abajo nada pudo hacer Ocela empata el junior Bombal Junior Club 1 Atlético hace bal 1 segundo fecha del torneo de Liga Deportiva del Sur pelota arriba en la falta contra Miguel les dice que no Saldari que quería se metió en el área Chaparro Chaparro gol de Chaparro gol 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 del Atlético hace bal a los 12 minutos 30 aparece Benjamín Chaparro él se fue con la pelota definió nada pudo hacer el arquero Ufrán se pone arriba en el marcador gran arremetida no lo quiso tocar Flores contra el palo Atlético hace bal 2 visitante Bombal Junior 1 este que va insiste Noceli quiere ganar el centro viene el centro cabezazo de Zacarías lo tomaban no lo tomaban reclaman penal le queda el número 3 al remate de Medina y hay tiro de esquina se salvó el lobo lo tomaron no lo tomaron al hombre del junior tras el centro parece arriba parece arriba parece pero bueno hay que verla bien de la manga parece buena pelota para que reciba el número 20 Perea este que quiere va a meter la pelota para que la tenga Chaparro 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 va al 10 va al 10 pelota para Marineli habilitado Marineli Marineli gol 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 del Atlético hace mal a los 18 minutos 30 aparece Marineli gran pase gran envío de Chaparro aparece Adriano Marineli contra el palo define nada pudo hacer el arquero pasa a ganar el lobo ahora 3 a 1 Bombali Junior 1 Atlético hace mal 3 bueno gran jugada de Chaparro de izquierda hacia el centro del área elude a dos jugadores allí en defensa 1 2 dejan el camino la habilitación para Adriano Marineli y remata al palo derecho de Aufrank hacer el mismo Gino Armani pelota para el Bocha Nocelli este que la va a meter entonces hacia atrás para que juegue el capitano Ochoa viene al centro de Ochoa al área Tiago C la controla se adelanta el Junior en la búsqueda del descuento este la mete bien para Terri Olivieri Olivieri descargando la pelota la van a meter para el hombre del Junior una mano penal 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 me parece que fue del número 6 del 2 bueno hay penal para el Junior bueno no discutido por la gente del Lobo lo vamos a apreciar en la re pegardo contame vino el centro de Terri Olivieri si el centro de Terri Olivieri si la mano clara de Alan García no duda Nahuel Franco y decreta la pena máxima busca cortar diferencia Tiago Cella se quiere hacer grande en el arco del Lobo a ver que pasa va Zacarías gol 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 del bombal Junior Club de penal a los 28 Zacarías marca el segundo gol para su cuenta personal y el descuento para el Junior le gana el Lobo 3 a 2 ahora si bueno elige el remate allí también nuevamente rasante al palo derecho de Tiago Cella o Cella se juega al otro palo se juega al otro palo Tiago Cella bueno y el descuento para el Junior ahora Flores Perea entregando la pelota para que venga entonces el Junior que busca el empate la van a meter al área viene el centro Armánico llega no llegó de milagro Zacarías se salva el Lobo gran jugada del Junior casi llega el empate esta fue clara no llegó de milagro Zacarías Segardo contame buena chance una jugada por derecha llegando allí abriéndola muy bien el centro al área chica no la empujaba nadie se salva el Lobo de Acebal se salva la visita en esta va a ser salida Tiago Cella que está sentido a ver si camina bien Osela para darle esa pelota buscará seguramente al número 9 que aquí llega visto que la pelota se vaya afuera el conjunto local pide la pelota Damián Terri Olivieri la tiene Perea la cambia toda en la búsqueda del número 3 va a insistir Medina varios entran Medina y este envío ¡Golazo! ¡Gol! 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 ¿Qué digo gol? Golazo 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 del Bombay Junior Club terrible se tuvo fe y el número 3 Medina clava el empate partidazo aquí en Bombay Golazo de Medina para los 42 poner Bombay Junior 3 Atlético hace mal 3 bueno una jugada que allí que en defensa le llega al número 3 nadie todo el mundo esperaba el centro todo el mundo hasta Tiago Sela esperaba el centro porque no creía que iba a rematar de allí el lateral número 3 del Bombay Junior y cuando quiere retroceder Tiago Sela ya estaba acariciando la red del balón en esta puede aprovechar el Junior quiere defender viene el centro cabeceaba Miguel es el arquero el arquero controla arriba Ufrán la defensa del Lobo era Nacho Álvarez ahora el que insiste es entonces Acosta Acosta Marinelli buscó el ángulo buscó el ángulo Adriano Marinelli pasó muy cerca se salva de milagro el Junior contame bueno una buena jugada allí el Ude al número 3 le queda al número 4 Adriano Marinelli autor de uno de los goles se fue cerquita del ángulo de Nicolás Ufrán con Marinelli con Álvarez con Saldari con Renzo Amico y el envío de Chaparro es pasado es pasado un hombre que salva a medias ahora da una mano también el número 9 se la quiere llevar el Bochanoseli la lleva Noceri va Noceri cruza al mitad de la cancha insiste el Bochanoseli se juega a la personal por adentro está lleno Armales no quiere ganar en el Junior y cuando quiso rematar dio en un hombre y el árbitro marca el final 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 aquí en Bombal aplauso de un lado aplauso del otro han entregado un partido bárbaro el Bombal Junior coincido que han hecho un partidazo y el Atlético se va el 3 a 3 Segardo comparto los aplausos de ambas hinchadas yo también aplaudo de pie porque bueno hemos visto un muy buen encuentro con 6 goles Horacio y te digo que lo ilusiona al Junior este resultado seguramente ha jugado con uno de los equipos de Liga Deportiva del Sur que bueno va a ser candidato va a estar seguramente en la definición de este título así pensamos uno de los mejores uno de los mejores equipos del campeonato